Bienvenidos a la Itzulia Estamos en la primera etapa con Crono Julianna Philippe Es el último en salir, vamos a ver los tiempos que tenemos por delante A ver, está a punto de llegar Jon Izagi, real línea de meta, perdía 26 segundos en el tiempo intermedio en la subida 27 segundos, octavo, buen tiempo El mejor de momento, Enric Bass Segundo Peyo Bilbao, vamos a ver que llega también Michael Gutz Llega muerto, Mook Gutz No ha hecho buena Crono, Gutz ha llegado a 35 segundos el 17, vamos a Dylante, que parece que tiene energía Bailon Aquí ya ha reventado Y entra a 48 Segunditos, Benut probablemente Pierda tiempo, que no demasiado Trentin viene perdiendo un minuto Vamos a ver el tiempo de Benut, al final no lo he visto, no me ha dejado Verlo, Trentin Viene perdiendo un minutito, lo podemos descartar, igual que Lilbert, viene perdiendo bastante También, vamos a ver Jungels, ojo Jungels que viene fuerte Uy, espera, 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 ah no, que creía que era Grand Thomas Digo, se me ha escapado que era Grand Thomas, no, no Jungels, uff, viene tieso aquí en la parte Final, Bauke Mollema viene perdiendo 24 Segunditos, el tiempo de Jungels finalmente El quinto, a 15 segundos, no sé si se llevará La Crono en Rikmas al final Porque nadie viene mejorando Mucho ese tiempo, vamos a ver, Geraint Thomas, campeón del Mundo de Crono, sufriendo En esta subida, vamos Geraint Pum, uuuh, a un segundito Krusvik viene muy fresco Krusvik viene muy fresco, se la lleva Krusvik, 25 segundacos Ojo al tiempo de Krusvik En la Crono Madre del amor hermoso, que registro Se acaba de marcar el holandés De Lorbea, uy, muy buena Crono También de David Godiu, eh Nos queda Nils Pollitt, bueno, Nils Pollitt Viene aquí estampándose De hecho viene tieso, Sackman Adelantando, 21 segundos, pierde Sackman En el primer sector, haciendo buen Tiempo ahora Sackman, vamos a ver si en el segundo Mejora Sexto, no está nada mal ese tiempo de Sackman Y llega Juliana Philippe, que es el último en salir Estaba a 14 segunditos Y en la llegada hace 18 Uy, segundo de mejor tiempo por detrás de Krusvik Godiu tercero Y aquí tenemos La general final Steven Krusvik, ganador de la etapa 19 segundos a la Philippe A 25, Godiu Enric Mas a 26 Peyo 27 con Geraint Thomas A 32 Sackman a 36 Hirsi Conrad a 38 Y Bob Jungels a 42 General exactamente la misma Líder Steven Krusvik La montaña para Krusvik Por llevarse el mejor crono en el primer registro En la subida Los puntos para Krusvik Obviamente Jóvenes para Mark Hirsi Y el mejor equipo T-Mobile Segundo Orbea Tercero Movistar Pues estamos en la segunda etapa señores Haciendo la subida a la Asturiana Luego tenemos un repecho final De nuevo En sextao Vamos a ver Está tirando aquí Talman Del Tisot Indiriciendo un poquito el ritmo 105 corredores Empiezan a colocar Julian Alaphilippe Peyo Bilbao Bob Jungels Mark Hirsi Maximilian Sackman También progresa David Godiu Está por detrás Igual que Enric y Krusvik Krusvik muy atrás Krusvik muy atrás Comiéndose tapones A ver si puede salir a defender De momento no hay nadie atacando De momento no hay nadie atacando Están ahí David de Formul Y Bob Jungels Del Ferrari Formula se deja caer un poquito Intra Jungels Al relevo de Talman Sigue marcando el ritmo Talman No, ahora lo está marcando Jungels Peyo ahí bien colocado Amador sufriendo Dan Martin también sufriendo Julian Alaphilippe Aquí lo tenemos Plankert David de Formul A rueda de Alaphilippe Kiatkowski quiere salir Vamos a ver Krusvik Que está un poco taponado aquí David Godiu A rueda de Kiatkowski El polaco Y Jungels Que sigue marcando Un buen ritmo de Jungels En la subida Vaya selección que está haciendo Jungels Que se va a quedar con 20-30 corredores El corredor del Ferrari Vaya ritmito que está poniendo Se están acordando todos de su familia Ahí está la arrancada No, no, no ¿Sí o no? Se va a cortar aquí Parece que están haciendo una arrancada 39 corredores y bajando Y ahí algunos ¡Oh, Krusvik! ¡Oh, Krusvik está reventado! Madre santa Se puede hacer sangre aquí, ¿eh? Se puede hacer sangre aquí Buenas, Alex Se puede hacer sangre aquí Y no lo están apretando No lo están aprovechando Krusvik estaba dando señales de flaqueza Y no está atacando a nadie Jungels ya no puede más Peyo Bilbao a rueda Vamos a ver Julián Si quiere ver la oportunidad o no De momento no ataca No ataca a nadie Enrique empieza a progresar Enrique empieza a progresar Para echar una mano a Julián Alaphilippe Nada Se firman las tablas en este grupo Y se lo van a decidir todo En la arrancada del grupo A la subida final Mikel Landa intentando cerrar ese hueco Se ha quedado cortado Y a ver si consigue volver en el descenso Llega por detrás Roche Un minutito en la general O sea que tienen cierta ventaja Uy cuidado Cuidado porque este ritmo En la bajada Cuidado que este ritmo En la bajada Puede provocar caídas Uy 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 Que buen corte Que buen corte de Benut Que buen corte de Benut 19 segunditos 5 kilómetros para la línea de meta 23 corredores en el grupo 10 cortados por detrás Entre ellos Marc Hirsi Que es el líder de los jóvenes Y parece que Benut Tiene aquí cierta ventaja 3 kilómetros 3 kilómetros Tienen que apretar por detrás Tienen que apretar por detrás Enric Mas Lanzando a Julian Alaphilippe Para intentar dar caza a Benut Que se las ha visto Se la está viendo Se la está viendo Benut Vamos a ver Saborea la etapa Tis Benut Último kilómetro de Benut Vienen fuertes por detrás A ver si consigue mantener la distancia Julian Alaphilippe que arranca Ataque de Bueno ataque de todo el mundo por detrás A ver si cazan a Tis Benut O consigue mantener la ventaja Se la va a llevar el gol for goal Se la va a llevar el gol for goal Se la lleva gol for goal Tis Benut Que se lleva la segunda etapa Segundo va a ser El Mijal Kiatowski Que le adelanta en el último centímetro A Julian Alaphilippe Que hace tercera posición Sackman cuarto Godiu quinto Costa, Izaguirre, Conrad De la Cruz Y Michael Gutz Que cierra el top 10 Todo el top 10 de la crono Ha entrado en el grupo Salvo Enric que ha perdido un poquito Ojo Giersi Ese corte de Giersi Que le va a marcar en la general Le va a hacer caer bastantes puestos Ahí tenemos a Tis Benut Que se lleva la etapa Cinco segunditos Le han picado con respecto a Kiatowski Alaphilippe, Sackman Godiu, Costa Eiza Aguirre Y luego ya 14 A Conrad de la Cruz Gutz y compañía La general como queda Con Kruzvic Que mantiene el liderato Por poquito Pero lo mantiene Julian Alaphilippe a 6 segundos Godiu a 16 Sackman a 23 Peyo a 27 Con Geraint Thomas Kiatowski a 31 Benut a 37 Aparece ahí Aparece ahí Tis Benut Conrad a 38 Y Enric Mas a 40 Segunditos Bob Jungels es el líder De la montaña Julian Alaphilippe Líder de los puntos Los jóvenes siguen siendo Para Giersi Y al mejor equipo Caja Rural Estamos en la tercera etapa Damas y caballeros 15 para meta 5 para el próximo puerto Gracias Carlos 65 corredores en el grupo Todo el top 10 aquí metido Y apretando fuerte Para cazar a lo que queda De fuga Queda Fernando Barceló Alejandro Osorio Y Anthony Pérez Caise Jumbo Y Vic Acaban de cazar a Sei Y vamos a ver aquí Lampry y Goffalgor Trabajando Uy 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 De a Vigo tío Muy colocado Importante estar bien colocado Señores Para estas dos últimas subidas Muy importante Estar bien colocados Budiak ¿Dónde está Benut? Porque estoy viendo ahí a Al go for goal Pero a Benut No lo veo Está por ahí Poules Mira a Benut muy atrás Uy 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 Benut muy atrás Godu muy bien colocado Katkowski también A la fila Mira empiezan a atacarse Empiezan a meter aquí ritmo Bob Jungels Que no puede Se hace corte Se hace corte Se hace corte Nada Sobreviven Subidita tranquila Para la última La guardamos todo Tenemos a Thomas Zagman Bilbao Más Muchos del top 10 aquí Los que peor colocados están Krusvik Que va a estar complicado Que defienda el Maillot Si no se coloca más adelante Benut Conrad Tampoco Están bien colocados De hecho se ha producido un corte Vamos a ver si mantienen Esa ventaja en el corte Tienen que trabajar detrás Para cerrar el hueco Vamos a ver a la Philippe Está Zagman Muy bien colocado Enric Mas 5 kilómetros Caída por detrás Vamos a ver Zagman Muy bien ubicado Para empezar la subida Supongo que no No lo intentará desde abajo O si Desde luego Enric empieza a marcar el ritmo Mete codito Michael Matthews También participa Uy 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 Están interesados aquí En mantener el hueco Por detrás están intentando Meter el calentón Para cerrar Lo acaban de conseguir Pero va a ser muy complicado Que progresen ya Ya como mucho Pueden entrar en el grupo Pero no ganar la etapa Katkowski ahí esperando A rueda de Jungels 3 kilómetros Bob Jungels El corredor del Ferrari Marcando el ritmo Ahora mismo en el pelotón En el grupo de favoritos Pejo Bilbao Muy bien ubicado Aquí junto a Bauke Molema Zagman esperando Su oportunidad Julian Alaphilippe Aquí escoltado Por Enric Ojo Mar Hirsi Dylan Teuns Empieza a sprintar Alaphilippe no se anima Teuns no puede más Teuns dice basta Y quedan 2 kilómetros todavía Bob Jungels Que no puede Y todo el mundo Siguiendo la rueda De Bob Jungels Pejo Bilbao Muy bien ubicado 1 con 8 1 con 7 Kiato Esperando su oportunidad Su aceleración Hirsi también muy bien ubicado Michael Woods Sufriendo un poquito Mira Zagman como progresa Mira Zagman como progresa Se le ve con ganas Pero no tiene hueco No tiene hueco Zagman Lo tiene que intentar por fuera Mole male cierra No tiene espacio Jungels defiende Que Atkowski no arranca Y ahí vemos a Julian Ahí vemos a Luz Julian La ofensiva final de Julian Alaphilippe David Godiu Qué buena arrancada de David Mira que Atkowski Mira el polaco Ay mi madre el polaco Ay mi madre el polaco Ay mi madre el polaco Se la llevó Godiu por los pelos Segundo Que Atkowski Tercero Alaphilippe Cuarto Bilbao Quinto Hirsi Sexto Zagman Enric Mas Jungels Michael Woods Y cierra el top 10 Geraint Thomas Perdón Digan Teus Geraint Thomas llega el 12 Y me parece que Kruzvic Puede que le pique en tiempo Ahí llega Benut Ganador David Godiu Sufriendo Pero llevándose la victoria Por delante De Que Atkowski Tercero Alaphilippe Peyo Hirsi Vamos a ver como queda la general Steven Kruzvic Sufriendo Pero mantiene el liderato todavía Dos segunditos de ventaja Sobra Alaphilippe Seis sobre Godiu Veintitrés sobre Sackman Kiat Kowski a veinticinco Peyo a veintisiete Tomás a veintisiete Conrad a treinta y ocho Enric a cuarenta Y Jungels a cuarenta y dos La montaña para David Godiu Los puntos para David Godiu Los jóvenes para Mark Hirsi El mejor equipo Caja Rural Última subida La subida Que estamos haciendo aquí En En el lights Ahí tenemos a Kradok Marcando el ritmo En el tiso Y vamos a ver Jungels Muy bien colocado de nuevo Siempre Jungels ahí Aparece en el top diez Sale del top diez Vuelve a aparecer en el top diez Vamos a ver Poco creíble Eso Ahí tenemos a Kradok Y a Talman Ojo Dion Smith El campeón neozelandés Por delante de Luis Le La fuga Mantiene hueco Y Luis Le sigue atacando Muy fuerte Por ahí viene el pelotón Igual los cazan O igual consiguen mantener un hueco Pero de momento Luis Le Corredor del Movistar Es el que mantiene aquí El ritmo En la fuga Y el que está El que está dispuesto A llevarse la victoria De etapa Incluso en solitario Abre el hueco Con Stalnov Luis Le Te queda poquito Te queda un tramito Y ya para abajo todo Ya descansarlo Viene el pelotón Por detrás No hay acción En el pelotón 37 corredores Grain Thomas Que se ha caído Mark Hirsi Que está cortado Vamos a ver si alguien Se anima aquí Que parece que nadie Lo quiere hacer Parece que nadie Lo quiere hacer Incluso le están Perdonando la vida Le están perdonando La vida A Grain Thomas Que podría hacer Mucho daño Por aquí está Rui Costa también El líder De tronzados Bueno, bueno Empieza la bajada Empieza la bajada No van a conseguir entrar 23 corredores Por muy poquito Talman trabajando Para mantener el ritmo En este grupo Está parado Si entra Jack Hick Bien y si no Van a entrar por detrás Varios equipos Aquí estamos viendo ya Que está Oscar Rodríguez A punto de entrar Kreuziger Poules Ahí está Hirsi Por detrás Que no ha conseguido entrar Que también se ha quedado ¿Dónde está? Aquí lo tenemos Amar Hirsi Y ojo que tenemos Ataque de Molleman Por delante Bueno, tenemos a Luisle En solitario Tenemos A Fernando Barceló Con Stalnov Plankert Pérez Backeland Osorio Gallego Gal Eisenhard Y Bauke Molema Intentándolo de lejos Bueno, bueno Me le quedé un repechito Vaya arrancada de Schackmann Godió a la Felix Schackmann Bilbao Y Bauke Molema Han abierto hueco Han abierto hueco Por detrás Jungles Tiene que cerrar ahora Tiene que trabajar Uy, puede ser el día de Kreuziger Que hoy puede ser el día En que Kreuziger puede perderlo A no ser que tiren Como locos en la bajada Tienen una pequeña ventaja Tienen 25 segundos de ventaja Schackmann y a la Felix Y Schackmann no levanta el pie Y Schackmann no levanta el pie Sigue bajando como un descosido A rueda Julián Anafilip Bauke Molema Que intenta mantener el ritmo Igual que Godió y Bilbao Ataque que a Kowski Por detrás También para intentar cerrar Para intentar cerrar ese hueco Intentando salvar Kruzvic El maillote líder Y por delante Tenemos a Luis Le A falta de 9 kilómetros Todavía para la línea de meta En solitario Rodando El veterano corredor Del Movistar Ataque también De Dailan Teus Vamos a ver los favoritos Por detrás Como se están dando de palos Julián Anafilip Es el que da progresión Ahora en el grupo Mete codito Bauke Molema Que también colabora Junto con Peyo Bilbao Uy, Peyo se está reservando Peyo se está reservando Qué listo es el caja rural Cómo trabaja en equipo Por detrás Otro grupo de 5 Hey, Conrad, Kruzvic Y Kiatkowski Intentando cerrar ese hueco Vamos a ver ahora Los favoritos Si consiguen mantener Esos 20-28 segunditos De diferencia Con respecto a Kruzvic Porque podría ser Cambio de líder Y el cambio de líder Beneficiaría a Julián Anafilip Sobre todo Aunque David Godiu está ahí Madre mía Vaya ataque de nuevo de Schackmann Godiu, Schackmann y Bilbao Responden También lo hace la Philippe Eise Jarigal Se meten en la rueda Bauke Molema Se ha quedado un poco descolgado Y vamos a ver por delante Uno con ocho kilómetros Estamos presenciando Los metros finales De Luis León Sánchez Que se va a llevar La etapa de la Itzulia Con un minutito de ventaja Está 12 en la general Así que no peligra Pero enhorabuena Al corredor del Movistar Que se lleva La etapa de la Itzulia La etapa 4 Por ahí llega Barceló Y Stalnov Vamos a ver Backelans y compañía Vamos a ver los favoritos Uy, tenemos aquí fuga Mira Bilbao Mira Bilbao Se estaba reservando Bilbao Para este último hachazo Schackmann Que le sigue la rueda Vamos a ver Peyo Que lo está intentando 27 segundos en la general Lo puede intentar Peyo Va a picar tiempito Peyo Llega con Schackmann Con Alaphilippe Y con Godiu Después llega Molema Eise Jarigal Que venían de la fuga Y los siguientes son Konrad Katkowski Mas Y Kruzvik Uy, ya Heck también Jungels Que llega en el grupo De detrás Con Dilante Uns entre otros Y vamos a tener Cambio de líder Ahí tenemos a Luis Le Ganador de la etapa 59 segunditos de diferencia Con Fernando Barceló Vamos a ver Como queda la general Julian Alaphilippe Nuevo líder A 4 segundos David Godiu A 21 Schackmann A 25 Peyo Que aprovechó Ahí ese ataquito Kruzvik A 36 Katkowski 1-0-1 Molema 1-0-6 Konrad 1-14 1-16 Para Enric Y 1-39 Para Jungels Que se defiende En el top 10 La montaña Para Luis Le Por la fuga Fernando Barceló Segundo David Godiu Tercero Los puntos Para David Godiu Segundo Alaphilippe Tercero Katkowski Muy igualado Aquí la cosa Marc Hirsi Sigue siendo el líder De los jóvenes No va a tener Mucha resistencia Aquí Caja Rural Es el mejor equipo Últimos 7 kilómetros De esta penúltima etapa De La Itzulia Estamos a 6 Ya de meta Hemos a Kradok Lanzando Roman Kreuziger Que se cae Vamos a ver Kradok Está lanzando para Schackmann Bueno está apretando Para Schackmann Mira Van Avermael Como se coloca ahí David Godiu También está bien colocado Empiezan a progresar Los favoritos Jungels Alaphilippe También empieza a ganar Posiciones Vamos a ver Quien se da para los Philippe Gilbert Lanzando a Van Avermael Por la izquierda Tenemos a Neyland Sanzando a Schackmann Max Kanter A rueda Ojo este repecho Que puede hacer algo de daño Mira como sale Schackmann Mira como sale Schackmann Madre mía Vaya ventaja tiene Schackmann Se viene la curva Schackmann tiene hueco Ojo Gilbert Que viene por fuera Nada Se la lleva Maximilian Victoria para Schackmann Segundo va a ser Philippe Gilbert Tercero Gret van Avermael Doblete Dos de tres En el En el Dekeunic Y vamos a ver Si pican tiempo aquí o no Porque aquí hay cortecito Igual pican tiempo aquí Igual pican 20 segundos aquí Vamos a ver Victoria de etapa Para Maximilian Schackmann Que le va a venir muy bien Muy bien Para ganar posiciones Para la de cara a la general Esos 10 segunditos De la bonificación A la Philippe sigue líder Godiu a 4 segundos Schackmann a 11 Bilbao a 25 Kruzbic a 36 Kiato 1-0-1 Molema 1-0-6 Conrad 1-14 Más 1-16 Y Jungel 1-39 Han picado tiempo Le han picado tiempo En la llegada Tenemos a Barcelona Líder de la montaña Por la fuga Los puntos para Schackmann Por delante de Godiu y de la Philippe Hirsi Líder de los jóvenes Sin mucha resistencia aquí Y el Caja Rural Sigue siendo el mejor equipo Estamos en la última etapa De la Itzulia Última subida 39 corredores En el grupo Van a haber más fugado Por delante Y todo el top 10 Aquí metido Llegó un momento En la carrera O sea En la primera subida Creo que quedaban 40 Y en la segunda Llegaron a quedar 20 Pasa que en la tercera Se volvieron a reunificar un poco Y ahora están en eso En 39 corredores Pero de aquí Se van a quedar bastantes ahora Vamos a ver Hubo una fuga de un nivel Con Geraint Thomas Con Oh caída Bueno de Girmaie Bueno Girmaie No es tránsito de etapa Para el general Van a cazar al final Van a ver más Lo van a cazar en la subida Vaya ritmo Que está metiendo ahora El pelotón O el grupo de favoritos Mejor dicho En el último tramo de la subida Schackmann lo quiere intentar Ha hecho un amago Ha hecho un amago Schackmann ha dicho Yis A la Philippe que voy Está a 11 segundos Schackmann Picando tiempo Ojo ataque más Ataca a Enric Ataca a Enric Le sigue a Kruzvik Vamos a ver porque Kruzvik está a 36 segundos Si abre hueco Kruzvik Puede aspirar de nuevo A llevarse a la general Michael Goods Que le sigue igual que Martínez Schackmann y Nigo Diu Goods se podría meter En el top 10 Si consigue un buen resultado Aquí Enric Mas Trabajando para Juliana de Feliz Ojo que igual lo desfonda Aunque bueno La subida no es muy dura Enric se aparta Michael Goods Que sigue manteniendo el ritmo Sigue manteniendo Porque quiere buscar ese top 10 Ahora mismo el grupo Están 24 corredores Dan Martin Que está muerto Goods ahora mismo Está contemporizando un poco Últimos 2 kilómetros Ataque de Mark Hirsi Está el decimosexto La general no tiene opciones De top 10 Pero bueno Puede llevarse la etapa Goods que quiere responder No lo consigue Vamos a ver Kruzvik Que también quiere dar continuidad A Martin Ahora está muy atento Martin eh Vamos a ver a la Philippe Vamos a ver Godiu Ojo Godiu Que si se lleva la etapa Se puede llevar la general Vamos a ver Godiu Vamos a ver a la Philippe No puede Godiu No puede Godiu El único que puede disputarlos A la final Se va a llevar a la Philippe A la Philippe se va a llevar la etapa Y se va a llevar la general De la etxulia Julian a la Philippe Ganador Segundo va a ser Michael Goods Tercero Kruzvik Cuarto Godiu Hirsi Conrad Benus Zachman Martin Enric Maspello Bilbao Walter Kiatkowski Madre mía Va a subir Va a meterse Goods En el top 10 Seguro Porque ha entrado Después Kiatto Molema y Jungels O sea que va a ganar tiempo Y bueno Al final La Philippe superior En la llegada Y se va a llevar la general Julian a la Philippe Ganador Uy le han picado 6 segundos Y todo eh Ganador De la última etapa David Zulia En Eibar Y la general Que es para Julian Segundo Godiu Tercero Zachman Cuarto Peyo Quinto Kruzvik Sexto Conrad Séptimo Enric Octavo Kiatkowski Noveno Michael Goods Que se metió en el top 10 Y décimo Jack Hage A 2.31 20 segunditos de Godiu Al final no pudo ser E petó antes de nada Fernando Barceló Que gracias a la fuga Se llevó la montaña Izaguirre lo intentó Pero no pudo ser Reventó en la parte final Julian a la Philippe Que se lleva los puntos Además de la general Los jóvenes Para Marc Hirsi Y el mejor equipo Ha sido Caja Rural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!